Hay líneas que se difuminan o hay líneas que se traslapan. Una de estas líneas es la que se marca entre la literatura y la psicología. Contar un cuento es solo un ejercicio estético narrativo o también tiene otras funciones y tiene otras lecturas. De eso hoy hablaremos con la doctora Patricia Prieto en Certezas y Paradojas. Hola, yo soy Rebeca Medina Aragón y estoy aquí con Patricia y te quería preguntar, en síntesis, ¿de qué se trata tu tesis de doctorado? Bueno, en síntesis es simplemente darle la importancia a los cuentos que relatan los niños dentro de la terapia, que tiene el cuento una entidad propia y a partir de ahí se pueden ver varios elementos de la subjetividad del niño. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra y doctora me gustaría preguntarle, ¿cómo es que surge esta idea de unir lo que es la psicología con los cuentos? Bueno, surge de la necesidad en las sesiones terapéuticas con los niños. Los niños nos platicaban cuentos, bueno, me platicaban cuentos y yo no sabía encajarlos donde estaban, si era parte de la técnica del juego o era parte de la técnica del dibujo. Por lo tanto, surgió esta necesidad de hacer esta cuestión de los cuentos con la psicología y sobre todo con la terapia psicoanalítica. Y pues bueno, eso fue todo y gracias.